El Report, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. Azota tifón a Filipinas. Al menos 12 personas murieron. Cientos de miles han sido enviadas a centros de refugio ante el paso del tifón Ramazún, que ha causado serios daños materiales en gran parte de Filipinas, según informaron autoridades locales. Ráfagas de viento de hasta 250 kilómetros por hora. Han arrancado cientos de árboles, techos de casas, torres de electricidad, postes y anuncios panorámicos. Ramazún barrió anoche el archipiélago desde el Océano Pacífico y hoy alcanzó las Islas Orientales, reportó el canal de noticias ABS-CBN. Esto, allá en Filipinas. Me voy hasta Oriente Medio. Bombardeos selectivos en Gaza. Israel intensificó este miércoles sus ataques aéreos sobre objetivos de Hamas en la franja de Gaza tras un fallido alto al fuego auspiciado por Egipto, bombardeando las viviendas de cuatro líderes del movimiento islamista armado y ordenando a decenas de miles de residentes que evacúen las zonas de la frontera. En los nueve días de combate han muerto 204 palestinos y unos 1.450 han resultado heridos, según fuentes sanitarias. En el lado israelí, un hombre ha muerto, varias personas han resultado heridas desde el inicio del enfrentamiento el 8 de julio. Así la situación en Oriente Medio. Me voy hasta Holanda, ya que este país es culpable de 300 muertes, dice la Haya. Holanda quedó absuelto de las 8 mil muertes de musulmanes bosnios durante la masacre de Sbremich hace 19 años. Ah, pero eso sí, fue hallado culpable del asesinato de 300 que entregó a las tropas serbo-bosnias, señaló hoy una corte civil de la Haya que ordenó al país compensar a las familias. En una, pues hay que decirlo, ¿no?, emotiva visita en un tribunal civil de la Haya, la juez que preside la corte, Larisa Olwin, dijo que las fuerzas de paz holandesas de Naciones Unidas deberían haber sabido que los hombres deportados del complejo holandés por tropas serbo-bosnias el 13 de julio de 1995 serían asesinados. Asesinados porque había prueba de crímenes de guerra cometidos por los serbios. Y bien, sin salir mucho de la zona, me voy hasta Siria, en donde el presidente sirio asume su tercer mandato. El presidente sirio Bashar al-Assad ha jurado de nuevo como mandatario e inició su tercer periodo de siete años en el cargo. Cargo que, por cierto, heredó de su padre, el león de Damasco, es decir, Jafe Zelazad. La televisión estatal emitió lo que describió como una ceremonia en directo desde el Palacio Presidencial Damasco. El presidente apareció con la mano sobre el libro sagrado musulmán, es decir, me refiero al Corán, prometiendo honrar la constitución del país ante una gran audiencia de parlamentarios y de clérigos, tanto musulmanes como cristianos. En medio, claro, de una guerra civil. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx y amplía tu mundo. El reporte, el mundo desde México.